Presentan ANCAP Sarandidensi y Dulacno Multiservicios. Amigas y amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buen jueves para todos. Comenzamos hablando de la reunión que se produjo ayer a la tarde entre el Director Nacional de Bienestar Animal y el Consejo Municipal. Participaron también integrantes de la protectora local. Entre otras cosas, ¿no se acordó hacer el traslado del refugio? Bueno, ustedes saben que hace unos días hubo un episodio aquí en la ciudad que conmocionó no solo a la comunidad aquí de Sarandidensi, sino a todo el país. Nos preocupamos a nivel nacional porque, bueno, unos perros que estaban en la plaza, bueno, atacaron a un niño. Eso motivó la acción inmediata del alcalde, que, bueno, se asesoró con el Instituto Nacional de Bienestar Animal. Nosotros colaboramos en tratar de dar solución y estas soluciones se llegan entre todos, tratando de que toda la comunidad colabore. La tenencia responsable es la clave. Poder controlar las poblaciones caninas mediante la castración y, bueno, de a poco ir de a poco ordenando lo que ha sido una tenencia que la verdad es que nos ha desbordado, ¿no? Tenemos muchos perros en el Uruguay, no hay controles adecuados. Entonces hoy la jornada fue para, de alguna manera, ponernos a la orden, tratar de que quienes trabajan en la protección de los animales sean estrechos colaboradores del municipio en estos temas y que entre todos vayamos reordenando la problemática como, por ejemplo, la del refugio que hay aquí en la ciudad que ha ocasionado algunas molestias a algunos vecinos. Hemos encontrado la disposición de las autoridades para realojar ese lugar. Eso es una muy buena noticia. Y ha quedado instalado un ámbito de diálogo para prevenir situaciones futuras. Así que nos vamos satisfechos, encontramos muy buena, digamos, colaboración entre todas las partes y, bueno, vamos a seguir en contacto porque estos temas son muy importantes, ¿no? Los accidentes de mordedura en Uruguay son tasas muy altas y se pueden ocasionar accidentes muy graves. También el director nacional de Bienestar Animal reveló que se está por firmar un acuerdo, de un convenio entre el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y Intendencia de Durazno para efectuar 3.000 castraciones gratuitas y la colocación de 3.000 chips también a los animales. Aquí en San Andrés, sí, esa cifra llegaría a los 500. Bueno, hablábamos de la necesidad de tener, digamos, de una forma sistematizada, la posibilidad de tener jornadas en donde los vecinos puedan castrar a sus animales y la incorporación de la identificación mediante microchip. Nosotros hoy estuvimos con el Intendente de Durazno, Carmelo Vidalín, acordando lo que va a ser una campaña nacional, vamos a hacer un convenio con la Intendencia. Pensamos que Durazno puede hacer perfectamente 3.000 castraciones gratuitas por año con 3.000 microchip gratuitos y particularmente en Sarandí y el GIC creemos que podemos hacer 500 castraciones gratuitas por año con otros 500 microchip, más algunos microchip que creemos que podemos otorgarle a la alcaldía para que empiece a identificar los animales con sus tenedores e ir ordenando de a poco esto. Esas son las claves, creemos, para poder llevar adelante esto. Los municipios que hemos recorrido y exitosos han tenido jornadas de castraciones semanales por lo menos entre unos 20 o 40 perros que se van castrando con los vecinos que van identificando las perras que están en celo, esas perras que son paridoras, que luego no sabemos qué hacer con sus cachorros. Bueno, son las que tenemos que castrar porque esas generan esas camadas que se abandonan, son esos perros que van a engrosar al refugio, otros que se abandonan en los campos, perros que se hacen asilvestrados o se quedan salvajes, atacan en jauría a los lanares. Entonces toda esta madeja hay que buscar el hilo donde arranca toda esta madeja que es justamente la tenencia responsable, castrar a los perros, identificarlos. No es tarea fácil, pero tampoco se soluciona de una forma mágica. No es cierto que matando a los perros vayamos a solucionar este problema. Lamentablemente algunos van a tener que ser eutanasiados porque no tienen solución, ya están perdidos porque un animal que ataca, que lastima, bueno, no tiene quizás una posibilidad de ser resocializado. Pero el esfuerzo que tenemos que hacer nosotros es en tener una tenencia responsable, castrar al animal, mantenerlo en el hogar y ser responsables a la hora de salir a los espacios públicos con ellos. Ahora, estas 3.000 castraciones que se llegó al acuerdo con la Intendencia de Durazno, ¿el costo lo pagaría el Ministerio? Sí, es un esfuerzo muy grande del Ministerio de Ganadería, muy preocupado por la situación sobre todo del sector productivo, ¿verdad? Seguimos en un instante y hay otras noticias para compartir con todos ustedes. Durazno Multiservicios, la mejor solución en limpieza integral para locales públicos y privados. Y ahora además ofrecemos nuestro calificado servicio doméstico para casas rentadas por empresas para su personal. Estamos en Durazno, Colonia, Florida, Paso de los Toros, Rosario, San José, Sarandí del Chi y Trinidad. Contáctenos al 099-583-775-4360-7085 o por duraznomultiservicios.gmail.com Seguro para vehículos del Banco de Seguros del Estado. Pensados para cubrir todas las necesidades de nuestros clientes, ofreciendo el máximo de servicios con diferentes opciones de cobertura y los menores costos posibles. Una opción muy atractiva y conveniente. Plan 3x2, contratas por 3 años y pagas 2. Estamos para asesorarlo en Sosa Bernadette 456, teléfono 4367-9173. Con el respaldo de más de medio siglo en Sarandí del Chi. Banco de Seguros del Estado. En Uruguay nadie te da más seguridad. Mientras la ciudad duerme, nuestros artesanos paladelos trabajan elaborando los más ricos productos panificados. Con materia prima de alta calidad. Exquisitos bizcochos y un producto tan nuestro como la reconocida galleta hojaltre. Única. No te quedes con las ganas de probarla. Panificadora del Chi. Martínez Matonte 388, Casi Sosa Bernadette. Teléfono 4367-9122. Agrograslan Servicios Agrícolas y Forestales. Siembra, fertilización, laboreo pesado, movimiento de suelos, fubicación, forestación. Y ahora camión con chata para el traslado de maquinaria y cualquier tipo de carga. Comuníquese con nosotros al 099-367-553. Agrograslan Sarandí del Chi. Trabajando la tierra. Lentes de sol de alta gama y lentes de contacto en Óptica Sarandí. Las mejores marcas en armazones y cristales. Convenios con CEP, BPS y para jubilados y pensionistas, lentes y audífonos financiados hasta en 24 cuotas. Óptica Sarandí, frente a la plaza, teléfono 4367-9039. Lubricantes móvil, el Mecánica JG de Javier García. Servicio integral para su automóvil. Lubricantes con superprotección para todo tipo de autos. Aceites sintéticos y biodegradables para motores náuticos. Mecánica JG. El Yauri 486, teléfono 4367-9799. O 099-367-876. En Farmacia Ropiel, la mayor y mejor variedad en productos para su cuidado personal. Regalos, perfumería nacional e importada. Minicajero Brow. Recarga de celulares Antel con un 25% de bonificación. Fórmulas homeopáticas y productos de belleza Matías González. Aceptamos tarjetas Master, Anda, Creditel y órdenes de BPS por medias y fajas elásticas. Todo esto y mucho más en Farmacia Ropiel. La mayor experiencia a su servicio. Olivia y Garibaldi, teléfono 4367-9780. Por vehículos nuevos y usados. Un solo lugar. Y Casuriaga Automóviles. Nissan, Fiat, Renault, Nuevo Local. Te asesoramos para un buen negocio. Petrini 366 en Sarandí del G. 099-36-3002 y Casuriaga Automóviles. En el centro mismo del país hay un lugar para descansar placenteramente. Refugios Hotel. Cómodas habitaciones, TV cable, aire acondicionado, desayuno incluido, zona wifi, estacionamiento privado. Y todos los servicios para hacer tu estadía más confortable. En Sarandí del G. Refugios Hotel. 25 años que hacen la diferencia. Bien, continuamos con el desarrollo de más noticias. Miguel Ortiz estuvo dialogando con la directora local del INAHU. Y hablando sobre todo cómo ha afectado la pandemia entre los niños y jóvenes que allí se atienden. Dijo la directora que la afectación ha sido enorme. Y sin duda muy diferente. Yo creo que nosotros estábamos preparados y íbamos como pudiendo sostener la situación en pocos meses. Hoy con esto que ya vamos cursando el segundo año, las consecuencias se observan y fuertemente, más que nada en lo emocional de los niños. Si bien, bueno, tenemos una muy fuerte articulación con el hospital por lo que hacía seguimientos de medicación, seguimientos de terapia, seguimientos de diagnóstico. Mucho fue vía Zoom o no en forma presencial. Recién ahora se está volviendo también a la presencialidad. Y bueno, la afectación es enorme. Es enorme porque, ¿qué pasa? Las familias que no solamente se encuentran con lo que puede ser consecuencia de hacer una cuarentena, aparecen en ellos también las dificultades en otras áreas, ¿no? Casas muy pequeñas, tener que estar conviviendo lugares muy chicos, familias muy numerosas, el querer dar respuesta para lo que se les enviaba a través de la computadora y todo lo que hacía la parte educacional. Bueno, ¿dónde nos conectamos? ¿Cómo nos conectamos? Yo creo que se va sumando un montón de puntos que hace que los niños colapsaran y las familias también. Por eso la importancia, Micaela, que yo lo hablaba contigo, de la articulación fuerte que tenemos que tener. Todos los que somos, de alguna manera, estamos en puertas importantes de recibimiento, de escucha, de acompañamiento con las familias, de articular con ACE, de articular con el municipio, de articular con el MIDE, de articular fuertemente con las instituciones educativas en un trabajo conjunto, donde podamos nutrirnos cada uno de la información y de aquellas cosas que podemos ir dando respuesta. Hugo también dijo que se deberían tomar acciones desde ya para no esperar a que surja una emergencia. Y tomó como ejemplo la canasta de materiales que se entregan en Durazno y que deberían ser de fácil acceso también para las familias sanandricenses. Yo escuchaba por ahí de unas canastas con materiales que se estaban instrumentando en Durazno. Yo creo que nuestra comunidad también amerita y mucho ese tipo de ayuda. Y no lo estoy hablando solamente desde el Colmenar, Inau y las familias nuestras. La comunidad, en su mayoría, esas habitaciones que a veces es la necesidad de arreglar una chapa y le solucionás, es la necesidad de poner dos vidrios y se los solucionás, antes que caiga en una inundación, se le moje todo. Entonces, bueno, a la hora de pensar en este tipo de ayuda, poder articular entre las instituciones, ¿qué podemos hacer? ¿Quiénes son las familias que realmente están necesitando esto? ¿Se puede también en Sarandí de allí hacer entrega de esas canastas que den una mano y que no nos encontremos después en pleno junio, julio, golpeando la puerta diciendo habiliten un estadio porque se tiene que ir a una familia, habiliten algún lugar donde poder ir? Yo creo que son temas que hay que colocarlos fuertemente en la mesa, discutirlos y pensarlos en conjunto para poder dar la mejor respuesta. No olvidemos también que tenemos las situaciones de violencia, de denuncia, de mujeres que tienen que salir de sus casas cuando toman la decisión de hacer una denuncia y tampoco tener una respuesta concreta frente a esta situación. Amigas y amigos, si la noticia se lo requiere, estamos informando al instante, si no, ustedes ya lo saben, desde hace cuatro años nos encuentran aquí en las redes sociales desde las 7 de la mañana. Ha sido un gusto como siempre, hasta mañana. Presentaron ANCAP, Sarandí del C y Durazno Multiservicios ¡Gracias! AMIGAS yavalos